El Paris Saint Germain de Luba de Pedreiro se encontraba a un paso de llegar a la final de la Champions League En esta eliminatoria, contra el actual campeón de Europa, no salían como favoritos A pesar de tener en sus filas al mejor jugador del mundo La imagen que el club mostró ante el Borussia Dortmund y contra el Mönchengladbach dejó mucho que desear Además se filtró a la prensa que Ezeba seguía presentando molestias físicas Y eso podía ser un handicap en contra del conjunto de París El brasileño dejó claro que se encontraba bien, que estaba listo y al 100% para jugar ante el Real Madrid Pero la realidad era distinta Ya se le había visto entrenando por separado en los días previos a este gran partido Que según Luba de Pedreiro era uno de los más especiales de su carrera Por lo que significaba, por la importancia del juego y por tener enfrente al club donde lo consiguió todo El duelazo entre el PSG y el Real Madrid inició con los locales Realizando un gran trabajo a la hora de robarle el esférico a la escuadra de Ancelotti Para después, con una serie de pases precisos, dejar mano a mano a Luba de Pedreiro Guardiola pretendía que esa fuera su estrategia para por fin vencer al club blanco Ezeba confirmó lo que el técnico italiano había declarado en la rueda de prensa Detener al brasileño es una tarea imposible Si le dejas girar con balón controlado, si le permites que encare mano a mano a tu central Estás perdido y tenía razón Con un tiro espectacular que se impactó en el poste Nuestro protagonista aplicó la ley del ex Por supuesto que cumplió su palabra Él había mencionado que no celebraría ante el Madrid Anotó y le ofreció disculpas a su antigua afición Aunque el equipo del Parque de los Príncipes comenzó ganando con ese gol tempranero Las riendas del partido las tomó el Real Madrid Un descuido por parte de uno de sus defensores casi les cuesta recibir un gol Ese tanto de vestidor que hizo Luba de Pedreiro Llenó al PSG de un exceso de confianza Que tarde o temprano les pasaría factura Los dirigidos por Guardiola se veían desorganizados, imprecisos Los futbolistas presentaron una tibieza inadmisible a la hora de marcar Y si le das esos espacios a un equipo como el Madrid No te perdona Con el marcador uno por uno Luba de Pedreiro intentó cargar con el peso del juego Pero el Real Madrid siguió al pie de la letra las instrucciones de Ancelotti Si se burlaba medio equipo no había problema Siempre y cuando no progresara para adelante Los jugadores merengues estaban tan comprometidos con su tarea Que ni siquiera les importaba lesionarse Con tal de no dejar hacer nada a su ex compañero A algunos en el PSG la inexperiencia los hizo cometer errores garrafales El primero de ellos fue una descoordinación a la hora de marcar Luego uno quiso tirar un caño en su propia área El mejor defensor que tenían Mandó la pelota para su portería Y el último confirmó Que su partido estaba siendo un desastre No pudo despejar Y el visitante convirtió el segundo gol Tras recibir otro tanto Ezeba no se escondió Comenzó a pedir la pelota con mayor frecuencia Para esta clase de encuentros Era que lo habían contratado Por su forma de ir a luchar cada pelota Logró contagiar a sus compañeros Los motivó Con el empuje del mejor jugador del mundo El PSG Consiguió que el Madrid empezara a cometer errores En la zona baja Los dirigidos por Guardiola Comenzaron a meter la pierna más fuerte Luba de Pedreiro Demostró que era un verdadero líder Tomó la pelota Metió un centro Y ante una espantosa salida del guardameta madridista El PSG Empató la semifinal Pero en la recta final del primer tiempo El equipo blanco volvió a aprovechar Las carencias defensivas Del conjunto de casa Los muchachos de Ancelotti Volvieron a vacunar al Paris Saint Germain Y se fueron al descanso Con la ventaja En el entretiempo Guardiola decidió sacar al central Que más estaba fallando Ahora la estrategia Era apretar muy arriba Para conseguir que el Madrid Se siguiera equivocando E intentar hacer El gol del empate Las palabras que Ezeba soltó En el vestuario Parece que habían surtido efecto Luba de Pedreiro Dijo que no tuvieran miedo Que jugaran Como saben En el segundo tiempo Tarde que temprano Llegaría el tanto Que estaban buscando El complemento Se pintó Completamente de azul Los movimientos tácticos Le habían funcionado A Pep Guardiola El Madrid Intentó hacer daño Con trazos largos Pero los defensores Del PSG Ahora si estuvieron A la altura Luba de Pedreiro Intentó por todos los medios Igualar la serie Pero el arquero Del Madrid Hizo un buen trabajo Además La Eseviña No quiso salir Para este partido A pesar de haber mostrado Una gran mejora A nivel de juego El PSG No pudo transformar En gol Las opciones Que tuvieron Y por cierto Otro que fue clave En el duelo Fue Donnarumma Ya que el Real Madrid Estuvo a punto De liquidar Las esperanzas Del PSG De avanzar A la final Pero el italiano Logró mantener Con vida A su equipo Esta tajada Dejaba al Paris Saint Germain Con muchas posibilidades De pasar a la final Pues la diferencia Solo era De un gol El conjunto Del Parque Del Parque De los Príncipes Llegó a Madrid Para jugar El partido Que definía El primer finalista De la Liga De Campeones De Europa Luba De Pedreiro Volvió a la que Un día Fue su casa El Santiago Bernabéu Lo recibió Entre aplausos Era un ídolo La afición Merengue No podía olvidar Lo que el eterno Número 11 Hizo por su camiseta Pero una vez Que el juez central Pitó el inicio Del juego Ese buen rollo Entre jugadores De ambos equipos Esas muestras De cariño De la gente A ese va Se terminaron En el mítico Césped del Bernabéu Se vio Una de las batallas Más espectaculares De los últimos años En la Champions League Los dos equipos Salieron con la mentalidad De dejar todo En la cancha A nivel físico Fue un partido Durísimo Ambos estaban jugando Al límite Se entraban Con todo La forma de ir A trabar Cada pelota Era brutal Pero en este duelo No todo fueron Roces Choques O barridas Estamos en presencia De los mejores jugadores Del mundo Esta semifinal Si algo tenía Era calidad Un nivel futbolístico Altísimo Por todas estas características Este partido Fue catalogado Como el mejor Del torneo Las emociones Que generó Este Real Madrid Contra Paris Saint Germain Fueron Indescriptibles El juego El juego Por el boleto A la final De la Champions Fue una batalla Épica Los merengues Exhibieron Que deseaban Llegar A otra final Querían conseguir El bicampeonato Pero el PSG Mostró Que anhelaban Darle una alegría A su afición Querían el trofeo Más importante A nivel de clubes Esta clase De partidos Tan cerrados Que realmente Se pueden inclinar Para cualquier lado En el momento Más inesperado Suelen resolverse Por detalles Por un error puntual Debido a la calidad De los equipos La más mínima falla Te puede costar Recibir un gol Y eso fue lo que Le ocurrió Al Real Madrid Arriesgaron la pelota Un mal pase A Fede Valverde Hizo que el uruguayo Se saliera De su zona Que dejara libre Al jugador Más peligroso Del equipo rival Sí Aluba de Pedreiro Esepa Caraljo Golazo El brasileño Encontró espacio Metió un zurdazo Descomunal Y empató La eliminatoria El Madrid Parece que no se pudo Reponer pronto De ese golpe anímico El esférico Continúa en poder Del equipo visitante Esepa comenzó A organizar Una llegada más El PSG Debía aprovechar Este momento El máximo ganador De la Champions Se encontraba Muy desconcertado Luego de llegar Hasta el área Y tirar un centro Esepa Fue a luchar El balón Sabía que no llegaría Pero fue a molestar Para provocar Otro error El portero No se habló Con el central Quien rechazó La pelota De forma terrible Sin pensarlo Kylian Mbappé Metió una volea Formidable Y gol Y gol del PSG El visitante Estaba consiguiendo La proeza Estaban muy cerca De meterse A la final Para el segundo tiempo El PSG Sufrió como nunca El Real Madrid Salió en modo bestia Donnarumma Constantemente regañaba A sus compañeros Porque para este punto Del partido El PSG No había llegado Ni una sola vez Al área merengue Todas las opciones De gol Fueron para el equipo De casa Mismas Que Donnarumma Se encargó De contener La única chance Que tuvo el París Para liquidar el partido Estuvo a cargo De Luba De Pedreiro Pero el arquero Y la defensa madridista No permitieron Que la pelota Ingresara a su portería Gracias al tremendo Aguante que tuvieron Al tiempo Que se comió Eseba En la esquina De la cancha El PSG Consiguió algo Impensado El fútbol Le sonrió Eliminaron Al Real Madrid De la Champions Antes de jugar La final de la Champions El PSG Tenía que disputar El partido Que le podía dar El título De la Ligue 1 Así como también El trofeo de Copa Previamente en esta competencia Se había visto Un Luba de Pedreiro Muy enganchado Con un nivel Impresionante Eseba Llevó a la final Copera al PSG Con sus grandes actuaciones Y en Liga No fue la excepción El inicio de la temporada Había sido malo Pero poco a poco Comenzó a mostrar Su fútbol Y la terminó rompiendo En el torneo Contra el Mets Luba de Pedreiro Dio un partidazo Pudo tener una noche Plagada de goles Pero desafortunadamente El palo Le dijo Que no Eseba Había probado Al arco Y en más de una ocasión Su intento Se había estrellado En el metal Al final Pudo contribuir Con un gol En ese importante duelo Que coronó Al Paris Saint Germain Como campeón De Francia El brasileño Había levantado Su primer trofeo Con la camiseta Del PSG Pero según mencionó Era el primero De dos más Si En la mente De nuestro protagonista Estaba El triplete El flamante Bota de oro De la competición Doméstica Se presentó A la final De la copa De Francia Con un nivel Extraordinario Iba por su segundo Campeonato Con el PSG El mejor jugador Del mundo Consiguió escribir Su nombre En el marcador Con un golazo Y también Tuvo una participación Importante En el 2 a 0 Que su equipo Le estaba propinando Al Olympique de León Todo era Una fiesta Una tarde Espectacular En el parque De los príncipes Hasta que Luba de Pedreiro Cayó al césped Se lesionó A unos días De la final De la Champions El brasileño No pudo Continuar En el partido Las alarmas Se encendieron En el PSG No se sabía Si Ezeba Se iba a poder Recuperar Para el juego Contra el Manchester City Según diversos Medios de comunicación Luba de Pedreiro Ni siquiera Había estado Entrenando Con el equipo Ni por separado Y se especulaba Que el delantero Del PSG No haría el viaje A Portugal El Paris Saint Germain Aterrizó En tierras Lusitanas Y la gente Se asustó Cuando al bajar Del bus No se vio Por ningún lado A Ezeba Pero es que El brasileño Se encontraba Hablando Sobre su estado Físico Dijo que hizo Lo necesario Para llegar A punto A este duelo Tan importante El PSG Había perdido Una final En esta cancha Y hoy Tenían que Saldar esa deuda Con su afición Al iniciar Se comió Un caño Tremendo El Manchester City Logró detener Al número 11 Del PSG En varias ocasiones Evidentemente No era la noche No era la noche De nuestro protagonista El conjunto inglés Lo tenía Bien estudiado No le permitían Girarse En el juego aéreo También estaba Perdiendo duelos Algunos Ya criticaban A Pep Guardiola Por haber alineado A Ezeba Aún con la lesión El PSG Estaba jugando Con uno menos Le dio ventaja A su rival Los citizens Le estaban pegando Un baile Al conjunto francés Con el tiki taka Se acercaban a la portería Que defendía Donnarumma Pero gracias a The Spy El esférico Se negó a entrar Foden La estaba rompiendo En la final En esa final Que debía hacer Del uva de Pedreiro El inglés De momento Era el MVP Del juego El Manchester City Lo estaba haciendo Todo perfecto Delight Imparable En zona defensiva En la mitad de la cancha Se recuperaba La pelota rápido Tenían un ritmo Una dinámica de juego Más alta Que la del PSG Por eso Consiguieron generar Muchísimas ocasiones El arquero italiano Intervino bien En algunas Pero la sensación era Que tarde o temprano Iban a terminar Derrotando Al guardameta Del PSG En este triste Primer tiempo Luba de Pedreiro Sentía una impotencia Sentía una impotencia Muy grande Por no poder ayudar Al club En el juego Más importante Del año Estos segundos 45 minutos Fueron del Manchester City Se apoderaron De todas las acciones Del juego La única esperanza Del PSG Era ir a los penales Porque de otra forma No se veía Cómo Iban a conseguir Llevarse el título A casa El conjunto francés Logró aguantar En la segunda mitad Del 0 En su portería Con la final empatada En los tiempos extras Luba de Pedreiro Ya no podía más Era evidente Que no debió Haber jugado Este partido Afortunadamente En el alargue No pasó nada Los dos equipos Ya se encontraban Muy agotados Y ahora El campeón De la UEFA Champions League Se iba a definir Desde el punto De penal A pesar De estar lesionado El primero En cobrar Fue Luba de Pedreiro Gol de Ezeba Turno Para el City Y al palo Señores Ahora Mbappé El francés Definió Como los grandes Y en esta ocasión Engañaron A Donnarumma Tiró Para el PSG Y fallaron La panenca No salió El Manchester Tenía la posibilidad De empatar Pero mandaron Su cobro A las nubes Si el PSG Marcaba El siguiente penal Estaban más cerca De tocar la copa Lo consiguieron Gol Atención Que ahora Donnarumma Se podía convertir En el héroe Aquí Se definía El próximo Campeón De Champions El City El City Falló Luba de Pedreiro Y el PSG Lo lograron Juntos Se llevaron La Champions Es salva Caraljo Luba de Pedreiro Ganó El triplete Luego de haber conseguido Tres trofeos Tres trofeos Con el PSG Luba de Pedreiro Dijo Que había sido Un reto Bonito Una aventura Extraordinaria Pero que no Renovaría Su contrato Con el PSG Atentos Que también Comentó Que el final De su carrera Estaba cerca Las lesiones Cada vez Eran más frecuentes Y dolorosas Eseba Declaró Que buscaría Un equipo Que le diera La oportunidad De jugar Una temporada Más En Europa Para llegar Con un buen Nivel A la Copa Del Mundo Del siguiente Año Ahí Sería su despedida Con la selección Brasileña Y probablemente Ahí también Culminaría Su carrera Como futbolista Profesional El problema Es que Eseba Es un jugador De 32 años Si Buenísimo Pero su tendencia A lesionarse Ya era alta Según los clubes Europeos Ahora Por increíble Que parezca Nadie lo buscó Por sus lesiones Lo menospreciaron Los únicos clubes Que le hicieron Una propuesta formal Fueron El Chelsea Equipo Que no jugaría La Champions League La escuadra inglesa Culminó En séptima posición De la Premier Por eso Jugaría La Conference League Finalmente El AC Milan El conjunto italiano Buscaba A Eseba Para tratar De conseguir La Liga De Campeones De Europa Ahora Depende De ti Comenta ¿Cuál te gustaría Que fuera el último Equipo De Luba De Pedreiro En Europa? Después de esta temporada Amigos Se viene La Copa Del Mundo No sé Si ahí va a terminar La serie Pero estamos Cerca Del final Atentos Que próximamente Voy a sacar La primer serie Que hice En mi vida De modo carrera Nada más Que nunca la subí A Youtube Porque me da Un poco De vergüenza Muchos ya la conocen Un chico Que se llama Alex Dos Santos Junior Próximamente La voy a subir Tengo los capítulos Hechos Espero que les haya gustado El capítulo Que lo hayan disfrutado Gracias por todo el apoyo Ahora sí Nos vemos Los quiero amigos Adiós Tengo los capítulos